Pues estoy muy contento porque, joder, al final la fase final de la liga son solo los ocho primeros del ranking y me clasifiqué séptimo, o sea, por poco y la verdad es que luego ganar la final fue una gran alegría, sí, muy contento. Pues la competición eran dos grupos de cuatro, al final éramos ocho competidores, hicieron dos grupos de cuatro, entonces en cada grupo solo se clasificaban los dos primeros y el primer combate lo hice contra un chico de Madrid con el que siempre tengo mucha rivalidad y solemos estar muy empatados y la anterior liga le gané bastante bien y en esta pues me empezó ganando y conseguí remontarle, igual ese fue el más complicado. Y luego contra el chico que se quedó primero en el ranking, Unai, pues ahí me ganó Unai y pasó el primero y yo segundo. Y así como para destacar combate yo diría que el de la final, porque lo planté muy bien de cabeza, que es lo que me suele fallar, estratégicamente lo planté muy bien y estoy bastante contento de cómo hice ese combate. Bueno, la verdad es que en eso no pienso, porque aún queda el Camerato de España y el Camerato de España es otro rollo. Al final en la liga no se presentaron, digamos, los dos competidores que están con el equipo nacional ahora mismo, yendo a las Premier Leagues y digamos que esos son los huesos duros. Y claro, para poder optar a una preselección de un europeo o participar en el equipo nacional habría que ganarles a ellos. Así que de momento me centro más en ir a por el Camerato de España y hacer el mejor papel posible. Más que el hecho de ir con el equipo nacional, el objetivo principal de la temporada es el Camerato de España. O sea, la liga es importante, pero sobre todo el Camerato de España y hacerlo lo mejor que pueda. Y luego, si sale bien, pues adelante, pero sobre todo el objetivo principal sería el Camerato de España. Bueno, pues hace unos años iba y no pensaba. Era un poco una cabeza loca. Me gusta mucho entrenar la parte física del combate. Físicamente, pues digamos que tengo bastante resistencia, ¿no? Y soy, tengo mucha velocidad, pero me falla mucho la cabeza. Y al final el karate ha evolucionado, los combates de karate, combate de competición, han evolucionado mucho a la estrategia. Entonces yo fallaba mucho en combates que eran muy empatados, fallaba mucho en la estrategia. Y con los años y madurando, pues voy controlándome y ya voy haciendo los combates con más cabeza. Menos corazón, como dice mi entrenador, y más cabeza. Puntos fuertes, velocidad, sobre todo velocidad de desplazamiento. Y pues mejorar defensa. Creo que tengo que mejorar defensa y... Y el punto de leer el combate, ¿no? En el principio del combate, leer bien lo que tengo que hacer, que sin que se me vaya la cabeza. Y marcar eso, una estrategia en función a los primeros momentos del combate, ¿no? Sin ir a ver qué pasa. Sino pensar bien la estrategia. Creo que eso es lo que debería trabajar. ¿Kumite? Sí. Bueno, es más divertido, ¿no? Al final el kata es divertido también, pero requiere muchísimo más trabajo que el combate. Y es, digamos, como más desagradecido. Porque por mucho que entrenes, mejorar en kata requiere mucho más tiempo. El kumite, pues bueno, puedes tener un mejor día y lo puedes solventar. Y no sé, a la hora de competir me gusta más. Es más sencillo, llegas caliente rápido, el calentamiento de kata es mucho más largo. No sé, es más divertido, digamos. Tengo que mirar el calendario. Porque si es a mediados de enero, no me la voy a jugar seguramente a competir en otra. Porque por lesión o lo que sea, además tengo la rodilla un poquillo tocada. Así que yo creo que lo ideal sería entrenar fuerte y luego hacer una buena preparación a la competición descargando. Y yo creo que no competiré más. O sea, ya el Campeonato de España en la siguiente. Bueno, la verdad es que antes sí que era más ambicioso, bueno, ambicioso, digamos, de lo que me ha dicho antes del equipo nacional y tal. Pero cada vez voy más a disfrutar y a intentar hacer las cosas bien. O sea, entreno para mejorar y ir al Campeonato y hacer lo mejor que pueda. Si sale bien, adelante. Pero no pienso tampoco en entrar en el equipo nacional y me gustaría. Sí, claro que sí, como a todo el mundo. Pero la verdad es que pienso en ir al Campeonato y hacer lo mejor que pueda y ya está. Yo creo que hay mucho que mejorar en ciertos aspectos como... O sea, dentro de los clubes el combate está evolucionando hacia un sentido, digamos, ¿no? Y creo que hay que adaptarse bien a eso y si los clubes se adaptan bien a eso que tira, pues sí que se podría sacar competidores muy buenos. O sea, yo veo a chavales que tienen buena progresión, pero habría que verlo, ¿no? Si van a llegar más lejos o lo que sea. Pero, hombre, a mí me parece que es un deporte que tendría que haber estado en las Olimpiadas mucho antes. Y eso que lo metan un año y lo quiten otro, pues al final es política, ¿no? Y yo no tengo ni idea de cómo va el asunto, pero la verdad es que sí que es algo que me choca, ¿no? Que lo pongan un año y otro año, lo quiten cuando es un deporte que tiene... O sea, dentro de lo que son las artes marciales es atractivo de ver, sobre todo el combate y no sé. No sé qué vales son los... pues eso, lo que piensen cara a eso, pero bueno, a mí me parece que deberían... Deberían tenerlo en cuenta ese deporte, ¿no? Como el judo, el taekwondo. Pues he tenido mucha suerte, la verdad. Lesiones graves, graves, como tal, no he tenido nunca. De tener que parar mucho, bueno, una vez en un campeonato me rompí la mano y estuve un mes parado y tal, pero fue casi a final de temporada y no me molestó para las competiciones. Y no he tenido lesiones así gordas, ¿no? Digamos, de tener que parar mucho tiempo y he tenido suerte en ese aspecto, sí. Sí, muy importante. Sí, al final, pues en mi gimnasio no somos tampoco mucha gente. Hay otros gimnasios que conozco, ¿no? Pues contrato y así, sí que tienen muchos más competidores senior, ¿no? De mi categoría. Y yo, pues bueno, en mi club no tengo la suerte. Soy de los más mayores. Y bueno, mi hermano viene muy fuerte. Está, digamos, está fino, ¿no? Está progresando muy bien. Y para mí es muy importante porque se deja la piel entrenando conmigo. Y siempre que le digo, entrena conmigo y es muy importante para mí, sí. No, la verdad es que eso se deja en el tatami. Pues bueno, yo creo que el karate es más que un deporte. Es, bueno, al final es... Tiene por detrás mucho, ¿no? Los japoneses y tal. Pues tiene mucho, un trasfondo muy espiritual. Muy de algo que va... O sea, que tienes que mamarlo durante muchos años y tal. Y al final yo el karate, vale, la competición es una etapa que pues va a sacar esa, ¿no? De joven que tiene esas ganas de sacar tu energía y tal. Pero yo el karate lo hago porque me gusta, porque he aprendido muchas cosas aparte de lo que es el deporte. Muchas cosas a nivel emocional, a nivel de disciplina, de todas esas cosas y me ha aportado tanto que es algo que voy a seguir haciendo toda mi vida, aunque no sea la competición. La competición llegará hasta donde llegue. Para mí es el karate, digamos, que en tres palabras, pues es mi vida. Ahora mismo es lo que más me importa. Sí, ahora llevo unos chavales de entrenamiento y luego también muchas veces pues ayudo en mi gimnasio, de alguna manera, mi entrenador con los competidores, pues yo ando a los campeonatos de coach, de entrenador o algunas veces pues los entrenamientos de combate los doy yo, aparte en Orkoyen doy unas clases de karate también. Y sí, ese lado de entrenador también me gusta mucho y además estoy estudiando INEF y pues entonces es como que me ayuda a aprender más sobre el entrenamiento, sobre todas esas cosas. Y sí, yo creo que me seguiría vinculado aparte de como, pues haciendo, ¿no? Como entrenador, yo creo, sí.